Mi generación tiene la responsabilidad de asumir el reto de un mejor futuro. Un muchacho muy responsable, muy decente, muy querido en el barrio polonífero y en todo el pueblo, bien preparado académicamente. No es un camino fácil, pero tampoco es imposible. No todo está perdido. Vamos a salir adelante. Yo quiero contar contigo para traer el cambio que nuestro pueblo necesita y a gritos está pidiendo. Le enseñé desde pequeño que hay que respetar los valores de los demás. Olvidemos los colores, pasemos por alto lo que nos divide y enfoquémonos en lo que nos une como pueblo. Seguir con las soluciones y estrategias del pasado no nos llevará más lejos. Las cosas no pueden continuar así. Luis Aponte, un líder natural que no tiene agenda escondida. Siempre juega conmigo y yo lo quiero mucho. Estoy aspirando a la alcaldía de Calleis para ofrecer las soluciones a los problemas que hoy enfrentamos y convertirlos en oportunidades de desarrollo que redunden en beneficio de todos los callellanos.